La Virgen María En su mensaje dice Queridos hijos, deseo que comprendan que Dios los ha elegido a cada uno de ustedes a fin de usarlos para el gran plan de salvación de la humanidad. Los años diciéndonos queridos hijos, recuerda que a ti Dios te dice a través del profeta Isaías que eres precioso, que eres valioso, que te ama, que te ha tatuado en las palmas de sus manos y que como padre te ha llamado por tu nombre. Dios tiene un gran plan para la salvación de la raza humana. Suena una tarea increíblemente difícil y una llamada dirigida solo a los elegidos y privilegiados. Dios, no hermano y hermana, esa llamada está dirigida a cada uno de nosotros. Dios no elige a superhéroes a lo largo de la historia para que con su fuerza guiaran al pueblo y extendieron su reino en la tierra. Él elige personas de todas las clases. Elige a María Magdalena, la mayor pecadora adultera, para ser el primer testigo de Jesús resucitado y vivo. Elige a Moisés que tartamudea y es lento en el habla, pero que debe ir ante el faraón para interceder por su pueblo para liberarlo de la esclavitud egipcia. Toma una pequeña virgen del desconocido Nazaret. Elige a José el carpintero. ¿Y qué hubiese pasado si José hubiera descuidado ese sueño en el que Dios se le aparece y le dice que no tenga miedo de tomar a María como su esposa? Porque lo que se ha concebido en ella es verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Y qué hubiera pasado si María hubiera dicho en su libertad y temor que no podía llevar a cabo esta tarea demasiado difícil que Dios ponía ante ella? Entonces el mundo nunca habría recibido al Salvador nuestro Señor Jesucristo. O si Moisés hubiese permanecido solo confiando en su fuerza humana. A todos ellos, así como nosotros, hermanos y hermanas, Dios nos envía una misión y nos llama para lograr la salvación del género humano. María dice que ni siquiera podíamos imaginar el gran plan que Dios tiene con nosotros. Eres consciente, hermano y hermana, de que Él también te está enviando. En todos ellos hay una lucha entre el plan de Dios y su fuerza humana. Por eso María nos invita a orar para que podamos entender el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Para tener la fuerza primeramente para creer y responder después. Al orar entendemos mejor este plan. Es más fácil para nosotros responder. Porque hay muchas voces que quieren desanimarnos y distanciarnos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso la oración nos prepara el camino y es la luz en el camino. María dice que está con nosotros para que podamos realizar ese plan. Dios bendecirá cada uno de los caminos que hemos tomado, si son justos y si están dentro de sus mandamientos. Pero que nuestra vida dé frutos más abundantes para ser felices y plenos. Es necesario abrirnos al plan de Dios y dar un paso adelante con la valencia de la fe. Como lo hizo Abraham, el padre de la fe, cuando salió de la seguridad de la casa de su padre y fue a la tierra prometida. Como lo hizo María, la madre de la fe, cuando dijo, sí a Dios, hágase en mí. En este último día de la novena, alabemos y demos gracias a Dios por todo lo que hemos compartido y orado en estos días. Disponiendo el corazón para el 42 aniversario de las apariciones en Medjugorje. Dios es un padre amoroso que nos ama con un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Respondamos a su amor con nuestro amor. Demos a Dios nuestros cinco panes y dos peces y dejemos que Él transforme nuestras vidas y así podamos cumplir la misión a la que por amor nos ha llamado. Hoy los invito a rezar los misterios gozosos del Rosario. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.